Ya te sabe Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rula pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rula pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué oración, qué bueno que pasó Porque, que, 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 parqueado en la habitación Yo no recuerdo Y aún no recuerdo lo que sucedió 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 No recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi Son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuáles son los dedujos Pero que clase rumba pa 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 La que yo cogí anoche Que, 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 yo recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba pa 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 La que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió El negocio es ocio Ropiendo el bajo Ropiendo el bajo Ropiendo el bajo Ropiendo el bajo Ropiendo el bajo